Los agarran unos por unos, los agarran por el cuello como si no fueran seres humanos. Relatos como el de Luis Escalona se repiten a lo largo de la frontera. Yo tengo miedo por eso. Se refiere a denuncias de presuntos maltratos por parte de las autoridades migratorias en México. Y había un agente de migración que nos dijo, no digas nada. Esa es una de las razones por las que él y decenas de migrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular no desean ser devueltos a México. Organizaciones como Human Rights Watch han reportado que además de las autoridades, carteles criminales y delincuentes atacan regularmente a los migrantes y que los delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados. Y lo otro es la migración, cada vez que nos agarran nos botan lejísimo. Para otros la deportación a México significa alejarse de su objetivo, ya que las autoridades mexicanas los trasladan a cientos de kilómetros de la frontera. Entonces, se nos hace difícil para regresar otra vez, conseguir que sea el dinero, el pasaje para comer. La Casa Blanca anunció la semana pasada restricciones en la frontera para migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que intenten ingresar de manera irregular. Como parte de la medida, México se comprometió a recibir cada mes a 30 mil deportados de esos cuatro países. Y Estados Unidos no descarta otras medidas. Aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada, y generando consecuencias para las personas que no las acatan. La posibilidad de deportación es latente para cientos de venezolanos que acampan a las afueras de esta iglesia en El Paso, Texas. Algunos aseguran que podrían desistir de su meta si son regresados una vez más a México. No, no volvería, me devolví ya a mi tierra, ya estoy cansado, ya he pasado trabajo, dormí en la calle y ya. Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobian, Voce América.